¡Suscríbete al canal! Así que es así, te entiendo Ay, Dios mío, no sé No, mira, lo que pasa es que todas las cosas que siempre me contaste de Freddy fueron horribles Y ahora no sé, no sé qué te pasa Pero la decisión que tomes, no sé, soy tu amiga, no te voy a juzgar, te aposto en todo lo que sea, amiga Aparte, igual, yo creo, siento, me parece que deberías hablarlo con Juliáncito Él es el hombre de tu vida, la persona que elegiste para amar siempre ¿De qué tenés miedo? Que me juzgue que... No sé, desilusionarlo, perderlo para siempre, tengo miles de miedo Ay, 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 amiga Compraron y mataron a alguien Pero estás loca ¿Cómo? ¿Qué te dicen? Entonces, ¿cuál es el problema? Sea lo que se hace, lo tenés que decir Y no te lo digo de verdad de ingenua Pero el amor Lo perdona todo, amiga Te digo, ma, este me encanta, pero se ven mucho los pechos O marquitos no me va a dejar salir así si me ve Pero este me parece esplendente Porque además esto te levanta, ¿viste? Yo que soy medio negrita Y con el sombrero este es lindo, es maravilloso A mí me encantó ¿De qué picardía? ¿De qué picardía? Yo lo usaría, te digo en serio Porque te va perfecto Porque el rosa es especial ¿No? Le adorno Porque, aunque esto, esto es muy caro ¡Ay! Disculpe, no la vi ¿Cómo? Que mido 1,73, no me va a ver Bruta ¿Pero la lastimé? Casi me saca el hombro, caramba Ay, perdón, ¿eh? Perdóname Permítame la cartera, por favor ¿Cómo no? ¿Quiere ver? Gracias Hasta luego Te invito a ser entregué los tres pedidos, acá Tenés la plata de la comida Séntate, por favor ¿Qué pasa que tenés esa cara? Tu pasaje Te volvés a negociar ¿Qué? Contame qué onda es el medio Mirá Para mí no es ninguna chanta Algo está sospechando Hay que tener mucho cuidado Por favor, es una chanta como todas las brujas ¿Qué decís? Por favor Yo no estaría tan seguro Bueno Eh, contame Contame de noche ¿Cómo fue? Bien Muy bien Se puso como loca Bien Bien Eso es perfecto Es lo que buscamos Empujarla hasta el borde Que se arrastra hasta ahí Bien Mirá, allí yo no Yo no sé cómo va a terminar todo esto ¿Lo planeamos, por supuesto? ¿Esto cómo lo planeamos? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Facundo? No me vas a decir que te estás echando atrás Porque Me muero Ay, bueno Gracias, eh Muchísimas gracias Estoy feliz Contenta Bueno, a ver Gracias Venga para acá, señora, por favor ¿Eh? Venga ¿Qué le pasa? Ay, el brazo ¿Pero qué le pasa, hombre? Suéltela Suéltela ¿Qué se piensa? Muéstrame la cartera, por favor Pero tome la cartera ¿Qué se piensa? Que yo me llamo un sombrero y un vestido Me va a tener que pedir disculpas de rodillas ¿Qué se piensa que soy, eh? ¿Una ladrona? ¿Y eso? Yo no fui, eh No, le juro que yo no fui En serio Eh, eh ¿Sabés qué, Facundo? Cuando a vos te agarra esto Cuando te pones así Tenés que pensar que lo hacemos por mamá Siempre concéntrate en mamá No te puede dar lástima, Elena Justamente Elena no ¿Sabés, eh? Que lo único que hace es hacerle mal a todo el mundo Hasta a su propia hija ¿Me escuchás? ¿Eh? Así que si la sacamos de medio Le hacemos un favor a la humanidad ¡Ah, qué... ¡Emilio! Qué raro vos en la cocina Eh, Elena Justamente me pidió un té con masas Ahí están, sí Justo apareció el casero y se tentó Así que le estaba por convidar una Que la miraba con unas ganas Toma, llévate la que quieras Es riquísima esa Pero qué raro que te pidió a vos El té con masas Sí, no, no, no sé Estábamos conversando y se antojó Con algo dulce ¿Por qué no me lo pidió a mí? No, bueno, tanto no sé, Emilio La verdad que no sé No, no sé Está cada día más rara, Elena Estoy preocupado Sí, sí La verdad que sí Me preocupa, eh Está rara, Elena Pobrecita A veces se está hablando Y es como que Como que se pierde, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, está bien, bueno Sí, sí Te ayudo a calenté Gracias Dale Va Perdoname, Noe, que no te pude ver ningún departamento todavía, pero Cayó de sorpresa Montalbán, ¿viste? Sí Quería conocerlo, quería saber qué pasaba No te preocupes, está todo bien, de verdad Mejor, mejor haciéndose No, no pasa nada Cuando tengamos un rato, vamos y vemos si encontramos algo lindo Dale, sí, mejor, mejor Un matecito Sí Para papá Gracias ¿Qué onda ese Montalbán? Ninguna onda, ninguna onda No me cayó nada bien, no me gustó Ah, y no, sí, bueno Vos andás medio colgadita, ¿no? ¿Eh? Yo sé qué, yo sé por qué Pues, ¿qué? Emilio, que apareció en tu casa y se devuelan los pajaritos A vos enseguida, te devuelan rápido los pajaritos ¿Y vos cómo sabés que Emilio vino a mi casa? ¿Que te contó mi viejo? No, no, doña Cata me contó Que lo voy a entrar a tu casa Ah, sí No, bueno, vino porque está muy preocupado por Elena Y vino a hablar con mi viejo Ah, ¿sí? Sí ¿Qué le pasa a Elena? Y no, Elena no está bien Evidentemente no está bien Está cada vez más loca, ¿viste? Y sí, y sí Después de toda la mentira que se mandó, me para menos Sí Mandó cagada tras cagada Sí, es verdad Es verdad Es terrible No, no te pongas mal No, encima, no Sí, me pongo mal No te pongas mal vos No, porque siento una impotencia tan grande Por todo lo que está pasando, ¿viste? Encima mi viejo no la quiere ver No la quiere ver No, no la va a perdonar Él está muy seguro de todo Sí, le mintió a tu viejo Le mintió a su propia hija Un desastre eso ¿A vos te mintió también? Sí, a mí no importa Ella misma se mintió Mentir Mentir nunca te salva A la larga siempre te termina hundiendo Siempre Siempre Es verdad Álvarez Sí, Natacha Álvarez, ¿lo viste a Julián? Sí, se fue a la casa hace un ratito ¿Necesitas algo de la fábrica? Decime No, 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 está bien No, no, porque si es algo de trabajo Yo estoy al tanto de muchas cosas Te puedo ayudar No, no, pero es otra cosa Gracias igual Bueno, gracias Nato ¿Querés que hablemos sobre la cooperativa? Tengo tiempo ahora para explicarte todo No, ¿sabés qué? Tengo que hacer algo urgente Voy a buscar la cartera Después yo te llamo Vicky Yo lo que no quiero es que vos te pongas mal No, ya sé No quiero que te pongas mal Ya sé que no querés que me pongas mal Pero bueno, ¿viste? Son muchas cosas que están pasando Bueno Que Victoria es mi hermana Ahora somos Victoria y yo No es Es todo muy fuerte, ¿viste? Es difícil soportarlo ¿Me escuchás, Susi? Escuchame un segundo Ey, voy a manchar todo Escuchá, mírame Sí No se puede volver el tiempo atrás ¿Sí? Es verdad Las cosas son como son Y hay que mirar siempre para adelante Hay que darle para adelante Yo quiero que vos estés feliz, nada más Que seas feliz, ¿sí? Y que nuestro hijo esté bien No, no, no No te pongas mal Eso es un gran hombre Eso es un gran hombre Bueno, bueno Decís eso porque estás sensible Dale, dale Dale Sí, dale Te quiero mucho Chau, chau Te dejo tranquila No, yo le digo que se pone mal el bebé Chau, chau, papá Chau, chau, Marquito Marquito, Marquita Chau, chau No llores Se pone mal Después hablamos Sí, después lo vamos Chau, chau No llores, ¿eh? Chau Bueno, acá le traje el tecito que me pidió Las masas las trae Emilio Que no puede con él Es muy celoso de sus pedidos Es terrible En un platito las va a poner como a usted le gusta ¿Por qué? ¿Me trajiste esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque usted me lo pidió Pero yo te lo pedí a vos Sí No No, yo no te pedí nada Sí, Elena Hace un ratito me pidió un té con masas No se acuerdan No, no Estás totalmente equivocada No Permiso Elena, acá le traje las masas Ahí está Fresquísimas que usted le pidió a Angie Están recién traídas de la pastelería Yo no pedí nada, Emilio No, si se lo pidió No, estoy diciendo que no pedí nada Tranquilícese, Elena Que le va No entiendo qué está pasando Elena, quizás se olvidó que me lo pidió Pero me lo pidió Pero en qué momento Yo no me acuerdo de haberte pedido nada Cuando estaba con su amiga Me pidió ¿Qué, con Irina? Claro, sí, con Irina Después su amiga se fue Se acercó a mí Charlamos un ratito y me lo pidió No Un tecito con masa me pidió, Elena ¿Cómo puede ser que no me acuerde? ¡Dios mío! Cada día estoy peor Dejen una sola Venite Isabel Rodolfo, usted sabe que soy inocente Yo no robé nada Eh, ya lo sé Y lo sé que fue un malentendido Y ya lo vamos a solucionar Ah, entonces yo me puedo ir No, 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 no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espera, espera, espera Yo no quiero que se angustie Esto ya lo vamos a solucionar ¿Y? Yo lo que quiero que sepa Es que mientras usted esté acá Va a estar muy bien cuidada ¿Pero qué? Entonces soy una presidiaria Estoy detenida Estoy presa Claro, no, no, no Detenida, no presa Bueno, detenida presidiaria es lo mismo Estoy presa ¿Qué me estás diciendo? A mí me angustia este lugar Mirá lo que es esto ¿Puedo hacer una llamada? Sí, sí, por supuesto Ah Pero llameme a mí ¿Verdad me está hablando en serio? A mí me angustia, Rodolfo Realmente Que yo no estoy hablando en serio No, no me diga una cosa así Yo le estoy diciendo Que quiero hacer una llamada Y usted me dice Espere ¿Qué? Espere Yo necesito confesarle algo, Isabel ¿Qué cosa? Yo siempre tuve fantasías con esto ¿Esto qué? Esto de estar acá, encerrado tras las rejas Con una delincuente Ay Picarón Comisario ¿Qué pretende usted de mí? ¿Sabés que soy inocente? Yo no me robé nada No, señora Fontana No Usted es culpable Es culpable De haberme robado el corazón Y ahora va a empezar a cumplir Su condena Sí ¡Mamá! ¿Qué carajo haces? ¿Qué carajo haces? ¿Qué carajo haces? ¿Qué carajo haces? Pad criança ¿ releasing cosas? ¿De acuerdo? ¡Hasta la hubierma 10.000 ¿De acuerdo? ¡Ahora también! ¿Qué carajo haces? ¿Qué carajo haces? ¡Hasta la hubierma 10.000 ¿Qué carajo haces? ¡Hasta la hubierma 10.000 ¿Qué carajo haces? ¡Basta! ¡Se acabó, Luis! ¡Se acabó! Necesito venir, pero a Elena tuvo otra recaída. ¿Qué pasó? ¿Cómo otra recaída? Sí, no sé. Ayer dijo que recibió un llamado a Gloria. Encontró el vestido rojo en su atelier. Sí, creía que el vestido era de Gloria, pero era de ella. Ni se acordaba que lo había llevado ahí. Ay, Dios. Sí, sí. Estaba conmigo, me pidió un té con masas y también se olvidó. No sé qué pasa. Sí, no tenía la más pálida idea de haberlo pedido, es verdad. Para mí, realmente, juntarse con esa vidente le hace mal. La está volviendo loca. Bueno, no sé. Lo que está claro es que tenemos que hacerla tratar urgente por un profesional. Por supuesto. ¿Internarla? ¿Dónde está ahora? ¿Subió? Chicas, no huelen ustedes. Es que un olor raro. Sí, hay olor raro. ¿Para qué? Solo da quemados. ¿Para qué? Sí, Ricky. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal!